La gente que te ha visto, de su lado caminar Amigos, les habla Hugo Gómez, vocalista del Grupo El Tiempo La cita, Quincy, en Florida, acompáñenos en el platino Ahí estaremos acompañados con toda nuestra música, desde la más nueva hasta la más viejita Este próximo sábado, 19, la cita en el platino, en Quincy, Florida Hugo Gómez invita, Grupo El Tiempo